Pesca a embarcar 635. Como ya sabéis, los impuestos que existen en el tomate marroquí con respecto al tomate español son de aproximadamente 20% con respecto a 100, ¿no? El IRPF y la seguridad social marroquí son más o menos un 20-25. En cambio, en España tenemos un 20% de IRPF, 35% de seguridad social, 21% de IVA y luego 24% de impuestos ciudades, 100. Es decir, 20 contra 100. Con lo cual, está claro que en la pesca pasa más o menos lo mismo. Tenemos registro canario español, marina mercante, una exención del 90% de cuota empresaria y seguridad social, en vez de 34% es el 3,4. Bueno, 30, etcétera, sería un 3. Después el IRPF, el 50% de reducción y así podríamos calcular más, menos que entre la pesca y la marina mercante si estás en la pesca. Eso tiene ya los días contados por los impuestos, exactamente igual que el tomate español. Así que, por favor, aplica urgentísimamente ya que tenemos un montón de plazas en marina mercante, no es necesario el inglés. Si quieres ir a otros tipos de flotas multinacionales, con tripulaciones de las Naciones Unidas, todo tipo de nacionalidades, banderas chipriotas de Malta, holandesas, aplica, puesto que tenemos todo tipo de plazas, sobre todo para los oficiales en esas. En el resto de registro canario, si eres de la pesca, tenemos plazas así. No solo nosotros, pero el resto de armadores también, puesto que tienen estas bonificaciones. Así que, si eres español, aplica urgentísimamente. Y si eres latinoamericano, también, fórmate en inglés y avanza a dar pasos, porque estamos entrando con mozos, con cadetes, con junior officer, que cobran 1.800 dólares, luego ya pasan a terceros oficiales, etc. Saludos, gracias, adiós.